Música Muy buenas noches, señoras y señores. A mi izquierda, Leoncho García, Leoncho, ¿qué tal? Hola, Stuart. Sabes, yo creo que hay gente en este momento que nos ve trabajando aquí a la una de la madrugada. En corbatas, mis dos. En corbatas, mientras todos los demás están de fiesta, de juerga, ahí en el bar, y pensarán que tú y yo somos masoquistas. Pero no. Pero no somos. Se equivocan, porque tú y yo en realidad estamos disfrutando así. Para nosotros esto no es un trabajo, es un placer. Es un gran placer. Y luego nos iremos a la juerga, pero primero el pasaje. Sí, eso es. Por cierto, tengo que felicitarte, Stuart, porque has sido, como siempre, un maestro de ceremonias fantástico en la ceremonia de clausura. Muchas gracias, Leoncho. ¿Tú te sientes muy cansado, no? Después de repartir tantos premios. Bueno, es que más que nada es la tensión, el estrés de tal vez cometer un fallo entre el nombre de una persona, un patrocinador, y eso es muy complicado. Tú sabes, es muy complicado esas cosas, Leoncho. Y hay muy pocos torneos que tengan tantos premios como este. Quizás ninguno. Quizás ninguno. Mucho premio, mucha gente viniendo, y hay gente que viene dos o tres veces también, tú habrás visto. Exacto. Bueno, cuando ustedes vean este último vídeo, seguramente ya sabrán cuál es el resultado del torneo. Bueno, pero no por eso vamos a dejar de transmitirles a nuestra manera la tremenda emoción que ha habido hoy hasta el último minuto. Vamos, un desempate, un match de desempate de cuatro personas, Leoncho. Exacto. Cuatro de los mejores en este torneo. Sí, porque una de las semifinales era nada menos que Aronian contra Nakamura, y la otra, Maxime Basiel-Lacraz contra Rapport, que es uno de los jóvenes valores más fuertes del mundo. Y bueno, han ganado Aronian por un lado y Basiel-Lacraz por el otro, entonces han jugado la final, la primera tanda de dos partidas, uno-uno, dos tablas, y luego por fin en la segunda tanda Aronian ha ganado una de las dos partidas, exacto, y así Aronian, el armenio, Levon Aronian, es el campeón de la decimosexta edición. Sí, exactamente, sí, el campeón. Me ha gustado muchísimo lo que Aronian ha dicho en la clausura cuando le has dado el micrófono. A mí también me ha gustado mucho. ¿Te acuerdas lo que ha dicho? Más o menos, sí, sobre Nakamura te refieres, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos, Leoncho. Bueno, él ha dicho, hace 13 años que yo no jugaba ningún torneo abierto, y entonces yo pensaba que cuando un jugador de élite mundial, pues como Nakamura o yo mismo vamos a un torneo abierto, bueno, pues tenemos que ganar casi todas las partidas y ganar el primer premio y ya está. Y entonces, este año, en este torneo me he dado cuenta de que estaba equivocado, de que es muy difícil, ahora mucho más difícil que hace 13 años, ganar a los rivales teóricamente inferiores. Y entonces ha dicho algo muy bonito, muy hermoso, que me ha gustado mucho. Ha dicho, y por eso, desde este momento, yo respeto a Nakamura más que antes, porque Nakamura ha ganado las tres anteriores ediciones de Gibraltar. Y casi ganó esta. Y casi ganó esta, exacto. Entonces, ese gesto de Aronian hacia Nakamura, del respeto, ¿no?, de valorar el enorme mérito que tiene ganar tres veces seguidas en Gibraltar. Y yo vi a Nakamura riendo, sí, y con una risa y muy agradecido, sí, exactamente, sí. Bueno, y entonces, si Aronian gana el mejor abierto del mundo y el año pasado tuvo resultados muy buenos, ¿debemos pensar que es el favorito también para ganar el torneo de candidatos en Berlín en marzo o no? Bueno, pues, pues sí, pues yo pienso que sí. Bueno, hay también Kramnettrack que está ahí también. Sí, sí. Bueno, pero Aronian está en buena forma. El año 2017 ha jugado muy bien en muchos torneos de Ocho. Y ahí está, ahí está, arriba, arriba y con confianza. Yo ya he dicho alguna vez cuál es para mí el punto crítico de Aronian. Pero creo que ahora ha llegado a una edad en la que acumula tanta experiencia que va a poder superar este punto crítico. ¿Sabes cuál es el punto crítico de Aronian? Pues no lo sé. El peso de la popularidad enorme del ajedrez en la Armenia. Ese peso él lo lleva sobre sus hombros. Porque tiene, el ajedrez, ya se lo he dicho alguna vez, en la Armenia es tan popular o más que el fútbol. Entonces, el presidente del país es el presidente de la Federación Armenia de Ajedrez. Y es el fan número uno. De Levón. De Levón y del equipo olímpico armenio. Viaja con ellos a las olimpiadas. El presidente. El presidente del país. Entonces, hasta ahora, si se fijan, Aronian en varias ocasiones jugaba muy bien todo el año, pero luego llegaba el torneo de candidatos y fracasaba. ¿Por qué? Porque se agarrota, los nervios se le agarrotan por la presión. De todo el país. Exacto. Pero yo creo que ahora ya tiene tanta experiencia que eso lo tiene asumido de alguna manera. Y por eso es mi favorito para Berlín. Es un torneo durísimo, pero por eso es mi favorito. Hay que decir también que aquí empezó con un discreto mérite, porque empezó con un tablas, ¿te acuerdas? Exacto, sí, 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 exacto. Hemos pensado, bueno, a ver, qué tal le va a ir el open, ¿no? Y hay que recordar lo que decía Short el otro día, que lo comentamos tú y yo, de que el estilo de Aronian no es el más apropiado para ganar un torneo como Gibraltar, porque con negras juega muy conservador. Con blancas sí arriesga, pero con negras no. Y entonces él dice, decía Short, el estilo de Nakamura es más apropiado porque arriesga con blancas y con negras. Pero al final ha ganado Aronian, y eso yo creo que no puede ser una casualidad, debe ser que está realmente en muy buena forma. En muy buena forma, sí. Bueno, y entonces si elegimos más héroes de esta sexta edición, además de Aronian, por supuesto, yo creo que por encima de todos, porque bueno, en un torneo como este podíamos estar hablando aquí toda la noche de cosas interesantes, pero vamos a ser muy selectivos, vamos a hablar solo de dos o tres cosas, ¿no? Y yo creo que primero, con letras mayúsculas, hay que poner a pie a Kranse. Les hemos hablado de ella casi todos los días, pero es que se lo merece, porque al final ha sido la mejor mujer clasificada. Con 54 años ha superado a todas las demás mujeres que estaban casi todas las mejores del mundo. Bueno, exactamente. Creo que eran nueve de las doce mejores del mundo que estaban en el torneo. Eso es. No sé. Es casi como un campeonato del mundo open para mujeres, ¿no? De alguna manera, ese tipo de... ¿Cuál te parece a ti que es el secreto de pie, Kranse, para que a los 54 años tenga estos resultados contra jugadoras mucho más jóvenes que ella, no? La verdad es que no se molesta aquí con su marido, con Ana, con su hija también. Los tres han jugado bien, Leoncio. Exacto, sí. Sí, hay un amor, hay un placer entre la familia aquí en Gibraltar, fíjense yo, están muy a gusto. Vienen también en agosto para nuestro festival junior. No sé, no sé, se encuentra como en casa aquí y otros años no ha jugado tan bien aquí, pío. Hay que señalar que no es que todas se nos jueguen muy bien aquí, ¿eh? No sé, habrá que hablar con ella. Bueno, recuerden que de las 40 mejores del mundo, ella es la única que tiene más de 40 años, tiene 54. Entonces, bueno, es increíble. Y como tú bien decías, además, Bellón, Juan Manuel Bellón, su marido, también ha subido muchos puntos en él, él tiene 67 años. Y Ana, la hija de ambos, también creo que has conseguido alguna norma, algún título de maestra fide. Maestra fide femenino, me parece. Ha subido muchos posaques, en fin, es una familia muy feliz. Sí. ¿Y quién es el otro héroe? Lance Henderson de la Fuente. Sí, señor. No es porque sea español, o sea, además, como este programa es en español, tenemos la obligación de destacarlo, pero aunque no fuera español, aunque fuera chino, también estaríamos diciendo que es un héroe. Sí. Porque de los 30 primeros clasificados, es el más joven de todos, con diferencia. ¿14 años tiene solo? 14 años tiene solo. 14 años. Ha hecho su primera norma de gran maestro y hoy ha redondeado esa actuación, ganando a Ben Junju, que es la segunda jugadora del mundo. Vamos a ver un remate de la partida dentro de un momento, bastante espectacular. Es el mejor clasificado de habla hispana, con solo 14 años, o sea, que había muchos jugadores muy fuertes de habla hispana, argentinos, españoles. Sí, los argentinos hemos hablado de ayer, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y les ha ganado a todos. Ha quedado empatado en el octavo puesto, creo que por desempate el decimonoveno, sobre 274. En fin, es una actuación que hace pensar que tiene un futuro fantástico. Y una curiosidad. Ustedes podrán leer muchas curiosidades de Lance Henderson en elpaís.com, porque hoy he publicado varias cosas, pero ¿sabes que Lance Henderson no tiene teléfono móvil? No tiene teléfono móvil. Un chico de 14 años sin móvil. Y apenas ve la tele. Solo ve de vez en cuando alguna serie en Netflix, pero la tele como tal no ve la tele. No le interesa, ¿no? No le interesa. Y claro, se siente a veces un poco raro entre los chicos de su edad, pero en realidad es un chico muy equilibrado. No es el típico friki que solamente le gusta el ajedrez, en absoluto. Le gusta el fútbol, la natación, el montañismo, habla varios idiomas, en fin. Es muy interesante. Un personaje del que creo que hablaremos mucho próxima vez. Sin duda. Un futuro adelante, vamos. Sin duda. Y bueno, vamos a ver ya las partidas. Quiero citar, aunque ya lo hemos hecho otras veces, a este ruso, no se olviden, Andrei Yesypenko, que es el segundo más joven destacado después de Henderson, pero realmente tiene mucho futuro también, seguro. Sí, sí, sí. Y vamos a ver las partidas rápidamente. Tres remates. Hoy no esperen de nosotros que les hagamos grandes análisis, porque, en fin, llevamos muchas horas trabajando sin parar ni un minuto. Sí. Y creo que con que les enseñemos las ideas principales es suficiente, ¿no? Vamos a empezar por esta partida del ganador del torneo, Aronian, en la semifinal del desempate, contra Rapport. Fíjense, después de Torrea E8 de las negras. Esta partida me gusta, Stuart, porque muestra la enorme fuerza que puede llegar a tener un peón pasado, que además se va convirtiendo en peón pasado fuerte poco a poco, digamos, paso a paso, ¿no? Empieza tomando en C5. Bueno. Claro, Rapport no quiere tomar con el peón de B, B de Barcelona, porque entonces el peón de A5 queda muy débil, se pierde de eso enseguida, ¿no? Sí, sí. Entonces toma con el peón D. Pero entonces ya tenemos la cuña en D6. Y la casilla de D5. Que es muy importante, exactamente. Entonces, bueno, claro, tomar en D6 no es bueno porque seguramente hubiera tomado con la dama, y luego, como tú bien dices, el caballo salta a D5, la presión sería muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso juega Torre D7, que es correcto. Bueno. Entonces, Torre F de 1, ¿ahora qué se amenaza? Se amenaza caballo por C7, que es una jugada realmente molesta. Entonces, elimina el caballo, pero viene otro, otro caballo. Y se vuelve a amenazar caballo por C7. Entonces, se amenaza el caballo, pero ahora el caballo adopta otra ruta y va a ir a C4, donde también va a ser muy fuerte. Bueno, Rapor intenta crear algún pequeño contrajuego por el flanco de rey, pero el caballo vuelve por la otra ruta, hay que defender el peón de B6, y ahora, fíjate qué maniobra más bonita. Torre A3. Para ir a D3 y consolidar ese peón pasado en D6. Fíjate, si Ninzovich saliera de la tumba y levantase la cabeza, estaría orgulloso de Aroniano. Porque, fíjate con qué habilidad está siguiendo los consejos que Ninzovich da en su libro mi sistema y la práctica de mi sistema. Torre A3, dama D8, torre D3, caballo G5, intentando activar ese caballo que estaba dormido, pero ahora la masa de peones blancos hace que todavía el peón de D6 se vuelva aún más fuerte. Ahora ya está perfectamente consolidado y esto ya es un peón pasado ganador. Intenta Rapor crear algún contrajuego tocando el peón retrasado en F4, pero, ¿qué ocurre? Que ahora Rapor cree, estamos hablando de una partida rápida, tengan ustedes en cuenta que es una partida rápida. Rapor cree que el caballo, si toma en A5, como de hecho ocurre, entonces él podrá tomar en F4 porque la dama blanca en D2 está sobrecargada, está defendiendo el caballo de A5 y atacando en F4. Pero lo que pasa es que está esta jugada intermedia y ahora ya están perdidas las negras por completo. Aunque tienen este jaque descubierto, pero no pasa nada. Todo queda defendido, el peón S de D6 es un monstruo y la partida termina aquí. Bueno, la verdad es que con las blancas, Aronian… Sí, es como un tanque. Es un tanque. Un tanque, un pánzer, un pánzer, un pánzer alemán, ¿no? Un pánzer, un pánzer almenio. Armenio, en este caso, sí, eso es. Bueno, vamos a un remate que me ha encantado, creo que a ti también, por lo que me has dicho antes. A mí también, sí. A ver si ustedes adivinan qué jugada ha hecho aquí el vietnamita Lê para rematar esta partida. Buena pregunta. Esto te cedo a ti el honor de desvelar qué jugada ha hecho aquí. Bueno, pues parece que todo este bloqueado parece como igualdad, digamos, ¿no? Las negras tienen B6 protegido, no hay ninguna otra debilidad. Ahora las blancas, Lê, Quang Lien, encuentran una jugada maravillosa. D3, D4. D3, D4. Ay, perdón, que me faltaba esa jugada de las negras y ahora D4. Fíjense qué jugadón. Se puede comer de dos maneras, pero las dos conducen al desastre. Porque si se toma con el peón de C5, entonces las blancas juegan C5. Es decir, podemos hacer la variante si D por C, entonces C5. Y esto es mortal de necesidad. Porque después de B por C, torre por C5, esta clavada es ganadora. Sin duda. No se puede hacer nada contra eso. Por eso, en la partida, toma con el otro peón, con el peón de E. Pero entonces, ¿qué ocurre? Pues E5. Y ahora, como pueden ustedes ver, la acción del alfil sobre G5 es tan molesta que no se puede tomar L5. Y por tanto, aquí la posición negra se cae poco a poco a pedazos. Ah, come en B6. Come en B6, entrega la calidad, porque ahora estos dos peores son tan débiles. No sé cómo marcar ese peón. Así, este y este. Bueno, los peones de F6 y G5, quiero decir, son tan débiles que la partida ya está perdida. El ataque blanco es ganador. Torre por F6 y, bueno, a partir de aquí ya es... Con los dos peones pasados liados así. Es una cuestión prácticamente de empujar. No hay mucho más que añadirle a esta partida. Pero D4. En fin, quede usted con esa idea, porque a veces por las posiciones bloqueadas se pueden ganar de manera inesperada, ¿no? Y por último, vamos a dar la última partida de todos los vídeos que hemos hecho. Le cedemos ese honor a Lance Henderson. Vale. De acuerdo. A Lance Henderson, que creo que es esta partida. Exactamente. Contra la segunda jugadora del mundo, Wenjun Jun. Le toca jugar en esta posición, está en jaque el rey blanco, por lo tanto juega rey G1. Y ahora, yo estaba viendo la partida desde muy cerca, y ahora Lance, que tiene ciento y pico puntos menos que Wenjun Jun, podría haber forzado el empate con esta variante. Podría haber jugado caballo F3 jaque, rey H1, caballo por H4, torre G1, caballo por H4, única dama B2, aprovechando la clavada, dama por E4, dama por G2, se cambian las damas y esto es tablas, ¿no? Sí, sí. Pero él no quiere tablas, a pesar de que hubiera sido un muy buen resultado para él. Y juega a ganar, y juega dama E2, que es muy molesta, ahora se está amenazando caballo G4, hay que jugar H3. Entonces, rey H7, muy buena, para que la torre de D1 no pueda dar jaque en D8, y ahora se amenaza torre F2. Entonces, aquí viene el error, porque la buena para las blancas era una jugada muy fea. Ben Junju tendría que haber jugado torre B1, claro, ¿a quién se le ocurre poner una torre en una casilla tan rara como esa? ¿Y por qué era la buena? Porque ella juega torre C1, y entonces ocurre esto, torre F2, dama G3, torre. ¡Ay! Y jaque en E3. Y jaque en E3, y cae todo. Por cierto, ha rematado técnicamente muy bien, porque todavía, como hay pocos peones de las negras, todavía habría que pelear, pero primero ha forzado el cambio de damas, y ahora, después de forzar el cambio de damas, aunque el rey blanco es más activo que el negro, la clave está en que aquí, a caballo A6, el rey blanco no puede progresar directamente, tiene que dar un rodeo, y entonces el rey negro se va por el otro peón, y esto ya. Y C5, sí. Terminó, y terminó también la decimosexta edición, y terminaron mis vídeos con mi amigo Stuart Conquest, el director del torneo, a quien felicito, estoy seguro de que hablo en nombre de muchísimos aficionados, que saben que Gibraltar es una referencia por muchas cosas, es el mejor torneo abierto del mundo, por muchos motivos que ya hemos explicado aquí estos días, y además trabajar contigo es un gran placer, como ya he dicho al principio. Nos vamos a tomar unas copas ahora, ¿no? Eso es, eso es, sí, sí. A su salud, señores, hasta el año que viene. Muchas gracias, a los que viene. Gracias.